Hola seguidores, Dr. Mario López, quiropráctico, con otro video. Quería hacer un video esta vez sobre un aparato que usamos aquí en la clínica que hemos usado yo personalmente desde el año 1990 y se utiliza para tratar muchos problemas de columna y de extremidades que vemos aquí en la clínica y de eso se trata este video y el aparato se llama TENS. Hoy en día es muy común tener el aparato TENS en las casas, algo que no se veía antes y ahora es muy común y esa es una de las razones que quise hacer este video para que sepas para qué se usa ese aparato. El aparato TENS empezó en el año 1974, entonces ya tiene muchos años, no es algo nuevo. El nombre TENS en inglés significa Trans-Electrical Nerve Stimulation. En español significa esto, voy a leerlo ya que soy americano y batallo un poco con el español. En español es Estimulación Eléctrica Nerviosa Transcutánea. El nombre dice exactamente lo que hace. El TENS es una técnica de la fisioterapia que utiliza un aparato donde sale corriente y se aplica con electrodos en la piel. Aquí en la clínica utilizamos el TENS para aliviar dolor, para eliminar el dolor, para hacer más rápido la recuperación del paciente y en algunos casos para bajar la inflamación. Estas corrientes TENS bloquean la transmisión del dolor desde el cuerpo por la espina pedula hacia el cerebro donde se procesa el sentimiento de dolor. Utilizando este aparato reduces y eliminas el dolor naturalmente sin tener que usar analgésicos. Los problemas de salud que vemos aquí en la clínica, que usamos el TENS para parte de la terapia física, son dos categorías. La primera es la columna y la otra son las extremidades como hombros y rodillas. Para la columna es muy efectivo para lumbalgia, cervicalgia, dorsalgia, hernia redisco, siática, abombamiento, estenosis, espondelolestices, malas posturas, debilidad muscular, entre muchas otras. Y en las rodillas y hombros y tobillos y codos y muñecas también se usa mucho para los bursitis, para los tendonitis, para debilidad muscular también. Son muy efectivos para muchas cosas. Otra vez se aplica con unos electrons que tienen un polo positivo y uno negativo, se aplica la piel en el músculo donde quieres aplicar la estimulación y también algunas veces se usa un gel para conducir la corriente más fácil. Otro mecanismo para producir analgesia o bloquear el dolor es que produce endorfinas el cuerpo cuando está estimulado por estas corrientes. También quiero mencionar que cuando uno dice corriente eléctrica y el cuerpo, a algunas personas le da miedo, pero es una corriente de bajo voltaje, bajo amperaje que no causa problemas en el cuerpo. Entonces el TENS se usa para eliminar y reducir el dolor. También se usa en la rehabilitación de una zona porque ayuda a desinflamar la zona también. El uso en TENS en la rehabilitación tiene dos partes. En la parte que es la rehabilitación, los electros se pueden poner en los músculos que están débil y así poder aumentar la fuerza muscular de esa zona y la flexibilidad. Cuando se usa el TENS de forma correcta, no produce ningún efecto secundario y es muy seguro. Pero generalmente hay tres contraindicaciones con el uso del TENS, o es decir, hay personas que no pueden usar eso. Si tienes epilepsia, si tienes problemas de corazón, si tienes marcapaso, no se puede usar el TENS. Acuérdese que aunque el TENS es algo seguro, para usar para la mayoría de las personas siempre es bueno hablar con un médico o un fisioterapeuta antes de empezar un plan con el TENS. ¡Gracias!